Un poquito de alegría Un, dos, tres, cuatro Formando al coro Pare de humo, pare de humo Un, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Princesa Y hazle el sonido del I love you En inglés, en inglés I love you Nice to meet you Nice to meet you I am a donkey I am a donkey I am a donkey Y hazle el ron que envenena ¡Vaya! Yo bebo de esta botella Trago amado Mis sentidos Y de pronto descubrí Ya que mi piel Se enciende y llama ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video.